... ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches. Pues ayer ya les contábamos el cambio de discurso del Partido Popular en torno a la conocida como trama de la... ...el presidente nacional del partido, Alfonso Fernández de Mañuco, anunciaba que la comisión de investigación creada en las Cortes y paralizada desde hace más de un año se va a volver a impulsar. Hoy la portavoz del Ejecutivo Regional, Milagros Marcos, anunciaba que el presidente de la Junta va a comparecer, no en esa comisión de investigación... ...pero sí en la Comisión de Economía y Hacienda, en la que Juan Vicente Herrera quiere explicar todo lo que sabe en torno al proceso de adjudicación de parques eólicos en nuestra comunidad. El presidente Herrera quiere comparecer lo antes posible para explicar lo que sepa de la supuesta trama eólica en la comunidad. Lo hace a petición propia y en la Comisión de Economía y Hacienda y no en la Comisión de Investigación de las Eólicas que el PP de Castilla y León quiere reactivar. La comisión de investigación forma parte de lo que determinen los grupos políticos. La Junta no se pronuncia sobre la oportunidad de retomar esa comisión de investigación e insiste que la de Economía y Hacienda es la idónea. Y lógicamente lo hace ante la comisión de la que se ha dotado el Parlamento para entender de estos temas. Lo hace sin tener oficialmente la querella porque tampoco, vía personación como acusación particular, la ha conseguido al denegársela dos veces el juzgado. Ya no es una interpretación, ya no es que lo diga la querella de la Fiscalía, ya no es que nosotros digamos o dejemos decir. Es que el juez ha determinado. No hay perjuicio para la Hacienda Pública ni para los intereses de la comunidad autónoma. Por eso, aunque sigue valorando si personarse como acusación popular, que sí podría. Y como acusación popular no podemos más que hacer seguimiento, estar de invitados. Entonces, pensamos que el Ministerio Fiscal tiene capacidad suficiente. Eso parece descartarse. Este va a ser uno de los asuntos de los que hablemos en un par de minutos con el portavoz de la UPL en las Cortes y que, por supuesto, desarrollaremos en el tiempo de tertulia. Hoy los socialistas han pedido a la consejera de Economía y Hacienda todos los contratos de alquiler de las sedes que la Junta ha tenido en el exterior y que han costado unos 3 millones y medio de euros. Es la tercera vez que lo piden y sospechan que podría haber un enriquecimiento ilícito para los intermediarios. Llama la atención poderosamente el contrato de la oficina de Varsovia, donde se ha gastado en alquileres, en el mismo tiempo que el resto de oficinas, casi un millón de euros. También de los tres y pico, casi un millón de euros en Varsovia y mucho nos tememos que, estando Alberto Esgueva en Varsovia, eso huele a gato encerrado. Y, por tanto, queremos que se nos dé la información con total claridad. Esta mañana se ha reunido el grupo de apoyo al experto de Castilla y León, que participa en la negociación del nuevo modelo de financiación autonómica. El nuevo cupo vasco ha sido el protagonista del encuentro. Desde nuestra comunidad se quieren conocer los detalles del acuerdo y cómo afectará al resto de autonomías. Estas imágenes, el acuerdo entre Gobierno y PNV, han sido las que han suscitado esta otra reunión, la del Comité de Expertos de Nuestra Comunidad sobre Financiación Autonómica. La Junta de Castilla y León exigirá al Gobierno central transparencia, conocer exactamente cuál es el nuevo cupo vasco. Cualquier mejora de la financiación del país vasco, cualquier mejora en definitiva o merma del cupo vasco, que es lo que pagan ellos al Estado, pues supone una pérdida de recursos para el Estado y, por tanto, menos cantidad a repartir para el resto de las comunidades autónomas. Según Del Olmo, el pacto ha llegado en el peor momento. Porque se está debatiendo en el Comité de Expertos un modelo de financiación. Se debe analizar cuál es la financiación de los territorios forales y su contribución a la financiación de las comunidades autónomas, del resto de los españoles. La postura del Gobierno regional no cambia. Respetan que haya otro tipo de financiación para las comunidades forales, pero siempre partiendo de la solidaridad. Y que contribuyan a una igualdad efectiva en la prestación de los servicios en todo el territorio nacional. De momento están a la espera de la respuesta que llegue desde Madrid. Ya le gustaría a mi invitado de esta noche ser el procurador decisivo para que salieran adelante los presupuestos de la Junta de Castilla y León, Luis Mariano Santos, procurador, portavoz de la Unión del Pueblo Leones en las Cortes de Castilla y León. ¿Qué tal? Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Juan. Sería importante, ¿no?, para usted. Bueno, pues sería una posición idónea, ¿no?, para mí y para el partido que represento. Mire lo que están sacando los vascos y lo que pueden sacar los canarios. Bueno, habitualmente suele pasar que aquellos que defienden de forma más cercana la tierra donde viven suelen no tener mejores réditos que aquellos partidos nacionales que realmente, al fin y al cabo, es un poco más etéreo, ¿no?, ideológicamente son más lejanos al ciudadano. Le voy a preguntar por presupuestos porque usted esta mañana ha presentado 50 enmiendas que va a presentar la UPL, 50 enmiendas parciales a los presupuestos de la Junta, que se pueden cifrar en torno a 8 millones y medio de euros, pero antes le tengo que preguntar por el tema del día, por ese cambio de postura de la Junta. El presidente Juan Vicente Herrera ha pedido comparecer en la Comisión de Hacienda, eso sí, no en la Comisión de Investigación de las Eólicas, para hablar precisamente de esta cuestión. Ayer también Alfonso Fernández de Mañoco, el presidente del Partido Popular, dijo que había que reactivar la Comisión de las Eólicas. ¿Cómo valora usted este giro en el Partido Popular? Bueno, la verdad es que, hombre, en principio podríamos valorarlo positivo si fuera simplemente comparecer ante los representantes del pueblo a dar explicaciones. Lo que ocurre es que es un poco raro, un poco ilógico, la verdad es que no es muy coherente. Primero, no haber querido comparecer hasta estos días, el presidente de la Junta de Casillas de León debería haber comparecido cuando los diferentes grupos de la oposición se lo hemos exigido, se lo hemos pedido. Pero que encima después lo haga en una comisión permanente, teniendo la Comisión de Investigación, la verdad que tampoco se entiende mucho. Y ya luego, si rizamos el rizo y sale el presidente del Partido Popular, el señor Mañoco, diciendo que ahora sí que se puede avanzar, cuando hasta ahora utilizaban la excusa de que se encontraba en sede judicial, bueno, pues la verdad es que es todo muy incongruente. ¿Y usted qué cree que ha pasado para que haya este cambio de postura? Yo creo que hay una cuestión temporal muy clara, es decir, unas últimas, digamos, bueno, pues iba a decir declaración en sede judicial de la consejera. Yo no sé si ese ha sido el empujón definitivo, no sé si incluso puede ser la declaración de la delegada de Teresa Mata en su momento. No sé si es la continua corrupción que está arrinconando al Partido Popular, que día tras día sale, como en Madrid, como en Valencia, como en todos estos sitios. La realidad es que aquellos territorios que en principio parecían libres de corrupción, sobre todo hablando del Partido Popular, bueno, pues ahora parece que ya no se encuentran ni siquiera limpios ni libres, ¿no? ¿Y usted qué espera de esa comparecencia de Juan Vicente Hernández? Bueno, yo espero muy poco de las comisiones de investigación, lo tengo que decir porque siempre lo he dicho, y de una comparecencia en una comisión como la de Economía y Hacienda, mucho menos. No espero absolutamente nada, yo espero fundamentalmente del sistema judicial, es verdad, yo en eso estoy de acuerdo con el Partido Popular. Yo creo que fundamentalmente quien debe de investigar es el Poder Judicial porque al fin y al cabo es el único poder que realmente, bueno, pues es libre de presiones, o a priori por lo menos es libre de presiones, ¿no? Por lo tanto, yo de las comisiones de investigación la verdad es que soy muy poco optimista con los resultados. ¿Y qué espera, íbamos a cambiar de comisión de investigación, de esta que se acaba de crear, de las cajas de ahorro? ¿También es tan pesimista? Sí, yo repito, no, no, por definición yo de las comisiones de investigación la verdad es que repito que no soy nada optimista. Es verdad que en el caso de las cajas de ahorro yo creo que era una obligación moral, era una obligación moral que por lo menos se intente esclarecer un poco lo que ha pasado con todas ellas, pero es evidente que existe dentro de todo el proceso que ha acabado con ellas, existen muchísimas irregularidades que no sé si vamos a ser capaces en una comisión de investigación destapar. En torno a esa comisión, yo no sé si esto será una cuestión formal o si tiene más trascendencia, ¿usted es partidario de que la presida Pablo Fernández, el líder de Podemos tal y como pretende, o que sea otro encargado de presidirla? Bueno, a mí personalmente me parece perfecto que la presida Pablo Fernández, me parece estupendo, yo no sé si la otra persona que se ofrece es Luis Fuentes, no lo sé exactamente, no tengo nada en contra de ninguno de los dos, creo que es importante que sea quien más ha trabajado para crearla, y yo creo que quien más ha trabajado para crearla en este caso ha sido Podemos, por lo tanto a mí me parece lógico que la presida Pablo Fernández. En cualquier caso, creo que eso no es lo importante, lo importante es el sistema de mayorías que está configurado en la comisión de investigación y que el Partido Popular, aparte de no presidirla, también puede bloquearla como ha hecho con la de la trama ebólica. ¿Tiene Luis Mariano Santos alguna lista ya de comparecientes o de peticiones de comparecientes? Va a ser José Sarrión el que va a representar en este caso al Grupo Mixto. Pero entiendo que usted también le aporta a algunos nombres. Sí, sí, yo hemos quedado en sentarnos y en hablar y yo me he ofrecido para poderle ayudar porque todo el mundo sabe que nosotros somos muy limitados en cuanto a posibilidad, porque somos solo dos miembros en el Grupo Mixto, entonces tendremos que ayudarnos y en este caso tiene mi ofrecimiento para ayudarle y para lo menos, lo que respecta a Caja España y a Caja Duero. Bueno, lo voy a preguntar por su libro, por el tema por el que le habíamos convocado esta tarde a Luis Mariano Santos, aunque ya han visto que un poco la actualidad del día nos ha desbordado con estos asuntos que no esperábamos inicialmente. Le pregunto por esas enmiendas parciales. ¿Qué cree usted que debe mejorar de los presupuestos de la Junta? Bueno, para empezar yo hablo de unos presupuestos que no son míos. Yo siempre he dicho y yo creo que en estos dos años que llevo de procurador he mantenido siempre el mismo discurso. Yo creo que estamos ante una comunidad autónoma en la que independientemente de que ideológicamente yo y conceptualmente no esté de acuerdo, lo que es evidente es que se muestra como muy poco cohesionada y se demuestra como con muchos territorios que están desequilibrados económicamente. Y esa es una realidad, solamente hay que tirar de datos, hay que mirar la tasa de desempleo que existe en León, Zamora y Salamanca para darse cuenta de que no se puede igualar con otros territorios que por suerte, por suerte, como puede ser Burgos, le sacan ocho puntos en la tasa de desempleo. Por lo tanto, yo creo, o lo que espera el ciudadano es que en los presupuestos públicos, sean de la Junta o sean del Gobierno Central, se intenten disminuir esos desequilibrios. Si no son capaces de disminuir y por lo menos ir igualando un poco la realidad social en cada territorio, desde luego no habremos conseguido absolutamente nada. Ustedes parece que no han sido demasiado exigentes, valoran las enmiendas parciales en ocho millones y medio de euros, que tampoco parece una cantidad excesiva. Bueno, nosotros, vamos a ver, nosotros lo que somos es bastante coherentes. Sabemos que estamos hablando de un presupuesto que va a tener una línea de ejecución aproximadamente temporalmente de seis meses, con lo cual no se van a poder afrontar determinados proyectos mucho más grandes. Y segundo, la mayoría de nuestras partidas presupuestarias son plurianuales, con lo cual esa inversión que en principio sería de ocho millones y medio, probablemente en el tiempo se triplicaría, serían de veinticuatro. Y yo pongo un ejemplo, nosotros pedimos trescientos mil euros para el Estadio de Aguas Bravas de Cistierna, pero esta es una inversión que el proyecto debe de, bueno, pues es de aproximadamente dos millones de euros, con lo cual entendemos que en estos seis meses que quedan para ejecutar este presupuesto se puede gastar trescientos mil, pero es evidente que el próximo año intentaremos que sea un millón de euros y el siguiente otro millón de euros, para que al final llegue a esa ejecución definitiva del proyecto, que son dos millones y dos millones y pico. Más allá de estas propuestas concretas, de estos proyectos concretos, ustedes también hablan de mayor partida para las cuencas mineras, ¿en qué sentido se puede revitalizar estas comarcas? Como no se puede revitalizar es como se ha hecho hasta ahora. Es evidente que cuando alguien habla de un plan de dinamización tiene que hacerlo de forma seria. ¿Cómo les gusta el plan de dinamización? Bueno, nosotros hemos votado en él, hemos votado a favor de él, porque creíamos que iba a existir una dotación económica mayor. Primero, una dotación económica mayor por parte de la Junta de Castellón, pero fundamentalmente también por la administración central, por el gobierno. De momento nadie sabe dónde está el gobierno, nadie sabe si se ha escondido, si va a aparecer, nadie sabe si va a aportar fondos complementarios. Lo que es evidente es que el dinero que se meta en las cuencas tiene que ser un dinero generador de empleo, pero tiene que ser adicional. Lo que no puede ser es que todo aquel dinero que se gaste en un municipio minero se conceptúe como parte del plan de dinamización. Y eso es lo que no nos gusta del plan de dinamización. ¿Y si la Junta les dice que sí a estas enmiendas parciales que van a presentar, ¿la UPL votará a favor o se abstendrá en los presupuestos? No, nosotros, si el grado de satisfacción en cuanto a eso, estamos dispuestos a abstenernos. Hay que tener en cuenta también una cosa que estamos hablando, tú me preguntabas antes, es que es poco, bueno, hay que ser sinceros también, es decir, estamos hablando de un presupuesto que está pactado, un presupuesto que ya tiene mayoría parlamentaria porque el Partido Popular y Ciudadanos han aprobado o ya han pactado estas cuentas. Por lo tanto, nuestro nivel de exigencia, desde luego, no puede ser el que sería si fuéramos llave y tuviéramos la posibilidad. ¿Les llegaron a tantear desde la Junta antes de llegar a ese acuerdo con Ciudadanos? Bueno, nosotros habitualmente hablamos, mantenemos reuniones para llegar a acuerdos, ¿no? Es muy difícil porque desde concepciones ideológicas tan dispares y hablando de una comunidad en la que unos pretenden profundizar y pretenden mantener y conservar, incluso engrandecer, y otros pretendemos, casi casi lo contrario, es muy difícil llegar a acuerdos, ¿no? Yo respeto todas las posturas, pero desde nuestro punto de vista es muy difícil llegar a acuerdos, no solo con el Partido Popular, en ese sentido, en acuerdos, digamos, estructurales, probablemente es muy difícil también llegar a acuerdos con cualquier otro partido parlamentario. Usted antes ha recordado algo que es evidente, que es un hecho, que este presupuesto va a dar para lo que da, es decir, que se va a aprobar en junio y que va a estar destinado a seis meses, a medio año. ¿Un presupuesto es efectivo para medio año? No, no. ¿Puede serlo? Yo creo que esto es un error, es decir, la Junta de Casa de León y el Partido Popular dice habitualmente o sostiene que ha sido culpa de la coyuntura nacional y que, bueno, porque no tenían otra opción, lo que es evidente es que esta no es la situación que cualquiera desearía, ¿no? Yo creo que seis meses de ejecución presupuestaria, por mucho que nos digan, desde luego va a ser o va a llevar que probablemente, va a carrear que probablemente no se ejecuten las cuentas en un porcentaje importante, ¿no? Y eso nunca es bueno, eso nunca es bueno. Le voy a preguntar por otro asunto, yo no sé si en la UPL tienen intención de nombrar socios de honor o darles una medalla a los líderes sindicales de su provincia por lo que dijeron en el 1 de mayo cuando pidieron abiertamente un referéndum por la autonomía de León. Yo, ¿sabes lo que creo? Lo que creo es que la gente identifica leonesismo, identifica leonesismo con UPL, entonces dicen, bueno, pues UPL solo tiene un procurador, pero no es la realidad. La realidad es el León, es que lo que han dicho los representantes sindicales de comisiones obreras y de UGT es lo mismo que piensa el 80 al 90% de la gente de León. Y eso es algo, yo creo que en Zamora menos y en Salamanca menos, pero creo que también está creciendo ese sentimiento, y yo creo que esa no es una cuestión de socios de honor, Juanma, es una cuestión de que... ¿Pero no le sorprendió? No, no, para nada. ¿Que en esta época cuando no se ha hablado últimamente del tema tampoco? No, no, para nada, pero es que probablemente yo, a mí me gustaría deciros que probablemente si le preguntaras al jefe de la patronal, digamos al presidente de la patronal, a Javier Cepedano de la FELE, o a Javier Morán, que también es el presidente de la FELE en el Bierzo, probablemente no se vayan mucho más allá de estas declaraciones, quiero decir, hay una cuestión que es fundamental y yo lo he explicado antes, es decir, cuando los números económicos plantean tantas diferencias entre las tres provincias, León, Zamora y Salamanca y la mayoría de las otras, pues desde luego es que algo se ha hecho mal, cuanto menos algo se ha hecho mal, más allá de cuestiones identitarias e históricas que... Eso lo iba a decir, claro, ustedes los que son del leonesismo fetén no son leonesistas por agravios, lo son entiendo que por sentimientos, no sé si este es el caso de los que me ha puesto usted. No lo sé, porque la verdad que no he hablado con ellos, hombre, no sé si es una cuestión identitaria como nosotros, yo creo que fundamentalmente es una cuestión económica, en estos momentos lo que le preocupa a cualquier ciudadano fundamentalmente es que exista empleo, que los servicios sociales funcionen, que los servicios sanitarios sean correctos y que su medio rural, por ejemplo, se conserve o que por lo menos no deje de perder población. ¿Eso en León, en Zamora y en Salamanca se consigue? No. Desde luego son las peor tratadas de esta comunidad, por lo tanto es un sentimiento que crece y crece, pero que no tiene nada que ver con que la UPL sea mejor o peor, sino que tiene fundamentalmente que ver con las cuestiones económicas. Gracias. Lucio Mariano Santos, portavoz de la UPL en las Cortes de Castillo, gracias por acompañarnos esta noche. Muchas gracias a vosotros. Gracias, muy buenas noches. Con nuestro invitado hemos hablado de algunos de los asuntos de actualidad que tendremos como lo que debatir en nuestro tiempo de tartulia, será enseguida, a la vuelta de la publicidad, hasta ahora. No tenemos ya el tiempo dedicado a la actualidad en este informativo de la medianoche. Durante los próximos minutos lo que vamos a hacer es sobre todo analizar la actualidad de esta jornada. Esta noche me acompañan dos tartulianos, Joaquín Sánchez-Tornay, ¿qué tal? Bienvenido, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Bienvenido, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Habéis venido uniformados? Bueno, casi todo, ¿no? Sí, ahora me estaba fijando yo. Con camisa de rayas, está de moda. El único que dice que viene con camisa blanca, Ernesto, escapa en homenaje a ya saben quién ustedes. Ernesto, ¿qué tal? Bienvenido. Buenas noches. ¿Hoy con quién empiezas? Pues mira, con noticias económicas. Vale, adelante. Empezamos con el diario de León que destaca en su primera que el Centro de Atracción de Inversiones León UP obtiene en México un pedido millonario de fármacos. Capta para una empresa biotecnológica local una venta de 400.000 viales y presenta su plan para difundir las potencialidades de la ciudad y la provincia. El diario Palentino destaca en su primera que la patronal palentina presenta una nueva asociación que trata de unir al 20% del tejido empresarial que está en manos de las mujeres. Y el diario ABC destaca en las páginas de Castilla y León que la Junta lamenta el contrasentido del pacto con el PNV sobre el cupo vasco. Del Olmo, la consejera de Economía, Pilar Del Olmo, exige una explicación al Ejecutivo Central. Diario de Valladolid, El Mundo, Herrera pide comparecer por la trama eólica en la Comisión de Economía. El presidente de la Junta quiere dar explicaciones en las Cortes de Castilla y León lo antes posible. También el Norte de Castilla destaca este mismo asunto en su primera. Herrera explicará a las Cortes la posición de la Junta ante la querella de la Fiscalía por la trama eólica. Y el diario ABC, Herrera quiere dar explicaciones sobre las eólicas cuanto antes. Diario La Razón, El Gobierno de Herrera destina millonarios recursos a conciliar la vida familiar y laboral. Y, por último, Diario de Ávila lleva a su primera las primarias populares en Ávila, que también hoy se celebraron en Valladolid. Estamos todavía en tiempo de recuento, con lo cual es imposible saber los resultados. El Partido Popular afronta hoy una inédita y disputada jornada de primarias en Ávila entre los candidatos García Nieto y Carlos García. Pues mañana, viernes, será una de las noticias del día, no solo en las primarias de Ávila, sino también en el resultado de las disputadas primarias en el PP de Valladolid. Pero vamos a empezar con... Yo no sé si a vosotros os ha sorprendido ese cambio de rumbo, ese cambio de discurso del Partido Popular de Castilón respecto a la famosa Comisión de Investigación de las Eólicas. Ayer, el propio presidente del partido, Alfonso Fernández Mañuco, dijo que había que incentivar esta comisión que llevaba paralizada más de un año. Hoy Herrera pedía comparecer, no en la Comisión de Investigación, pero sí en la Comisión de Economía y Hacienda para dar explicaciones. ¿Os sorprende esta nueva postura del PP? Hombre, a mí no me sorprende porque yo creo que todas las informaciones que se están conociendo cada día más en torno a esta trama, o como lo quieran llamar, pues me parece que empiezan a ser graves. A mí me parece absolutamente lógico que tanto Alfonso Fernández Mañuco, desde su postura como presidente regional, pida un impulso a esa comisión, que yo creo que será buena para todos. Y el presidente Herrera tiene que comparecer porque no le queda más remedio. Es el presidente que ha estado en los últimos 15 años durante el tiempo que parece ser que se produjo todo el nacimiento, tanto generación y pillaje de la trama eólica. Ahora bien, ¿esto se hubiera producido si Fernández Mañuco no hubiera sido presidente del Partido Popular? Pues no lo sé. Eso habría que analizarlo desde otro punto de vista. Es la duda que tenemos, ¿qué ha cambiado exactamente en todo este proceso? Lo único que puede haber cambiado es que ahora hay una bicefalia. Pero bueno, yo creo que en este sentido, tanto Fernández Mañuco como Juan Vicente Herrera han reaccionado prácticamente al mismo tiempo pidiendo más o menos lo mismo. Ahora, lo que sí que es bueno es que comparezca y que explique aquello que pueda explicar, que a mí me parece, o mucho me temo, que será prácticamente nada. ¿Deberito? Sí. A mí me parece un acto de valentía, quizá a la fuerza, pero de valentía en todo caso, y que debe marcar un poco el rumbo que tiene que adquirir el PP en el ámbito regional y en el ámbito nacional con respecto a la corrupción. Es decir, o el PP reacciona, toma las riendas, coge el toro por los cuernos, retoma la iniciativa o va a desaparecer, igual que ha pasado con Sarkozy en Francia, por ejemplo, también por temas de corrupción. Entonces, tiene que adoptar una actitud mucho más activa y mucho más de encarar el tema, porque si no, la erosión empieza a llegar al hueso. Empieza a llegar al hueso. Las últimas encuestas eran, en fin, preocupantes. Entonces, yo creo que igual ha habido un toque a nivel nacional y se han puesto las pilas y han empezado a... Y por otro lado, si esto, como parece, es un tema personal de una determinada persona, unas determinadas personas que se han lucrado personalmente a costa de la administración, no es un problema institucional y, por tanto, Herrera no tendría que tener ningún inconveniente en derracar. Bueno, muchas de esas cosas se dirimirán en el juicio, porque ya saben que próximamente tendrá que declarar uno de los, precisamente, a los que te referías tú, Evaristo, Rafael Delgado, que de su declaración ante la justicia, pues, se despejarán o no algunas de las dudas que hay en torno a este asunto. Ya, pero hemos hablado mil veces. Yo creo que en esta mesa, yo lo he dicho en alguna ocasión, que todo el mundo está pidiendo medidas anticorrupción y todo. Las medidas anticorrupción están en el Código Penal. O sea, quien hace, quien comete un delito, el Código Penal tiene previsto un montón de páginas para cualquier delito y para todo tipo de delitos. Entonces, quien cometa un delito, el Código Penal se le aplica. Lo que yo siempre he dicho, que creo que no son medidas anticorrupción, lo que tiene que tener la justicia es mucha más velocidad. Porque, hombre, no es de recibo que haya casos de corrupción que se eternizan en los juzgados ocho, diez o más años, ¿no? Yo creo que eso ya, cuando se llegan a juzgar, ya parece ridículo, ¿no? Pero para que actúe el Código Penal, alguien tiene que denunciar. Por supuesto. Y el problema que tenemos es que nadie denuncia. Todo el mundo lo sabe y nadie denuncia, porque todos tenemos hijos que alimentar y tal. En Cataluña todo el mundo sabía el 3%, nadie lo denunció. En Madrid todo el mundo sabía lo del canal Isabel II, nadie lo denunció. Y así sucesivamente. Bueno, en Andalucía ni te cuento. Nadie lo ha denunciado. El Código Penal es perfecto, pero alguien tiene que mojarse. Y los que lo han denunciado han sufrido las consecuencias. O sea, que el alcalde de Leganes, que denunció el canal de Isabel II, ya no está en las listas del PP. Y la novia despechada del mayor de los Jordis estos, pues lo denunció porque estaba despechada. Pero al final, ¿quién es el guapo que pone el cascabel al gato? O sea, el sistema en sí no funciona si alguien no da la cara. Ya, Ernesto, tienes razón. Y lo comparto 100%. Pero estoy absolutamente seguro que todos conocemos a alguien que si puede no pagar el IVA, no lo paga. Claro, por supuesto. Que si no puede pagar, si puede no pagar Hacienda, cualquier cosita de las que ingresa. Y es más, hasta se la lava, por lo visto que es. Y lo conocemos y la gente dice, mira este, no, es que yo esto no lo declaro porque esto... Si es que todo el mundo conocemos, ¿todo el mundo vamos a denunciar a todo el mundo? En fin, los juzgados no tendrían jueces suficientes como para denunciar todo esto. Efectivamente hay que denunciarlo. Pero no lo hacemos. Pero, no sé, yo no sé cómo es posible que convenzamos a todo el mundo de que todo esto tiene que ser denunciado. Pues eso es un nivel ético que hay en la sociedad, que en otros países es más elevado y que aquí está cayendo en picao. Bueno, que en otros países es más elevado, pero has visto lo que ha pasado con algunos candidatos en Francia también. En Francia, en Brasil, en Estados Unidos, en Italia, no somos tan distintos a los demás. Lo que pasa, Evaristo, es que la trama eólica surge y se organiza mediante una triquiñuela administrativa que era, ha dicho la Inspección General del Estado y así lo ha comunicado a consulta de la Fiscalía Anticorrupción, ilegal. Es decir, una triquiñuela ilegal sirve para que durante seis o siete años se apropie de una competencia el señor que después tráfica con ella. Y ahí sí que hay una responsabilidad de la administración, invigilando por lo menos, es decir, de vigilar que no se produzcan ese tipo de triquiñuelas ilegales. Bueno, pues dos novedades importantes que hemos conocido estos días en torno a este asunto. Se reactivará esa comisión de investigación de las eólicas en las Cortes de Castilla y León. Y Juan Vicente Herrera comparecerá en la Comisión de Economía y Hacienda, no en la propia Comisión de Investigación, para dar explicaciones acerca de lo que el presidente de la Junta sabe en torno a este proceso de adjudicación de los parques eólicos en nuestra comunidad. En cuanto a la ración diaria de primaria y socialistas, hoy hemos escuchado a Pedro Sánchez, que esta mañana en la cadena se le ha asegurado que si gana no habrá movimientos desestabilizadores en los territorios que no le apoyen. O sea, que no purgará a los varones que han apostado por Susana Díaz. Otra cosa es el portavoz socialista en el Congreso, Antonio Hernando, del que sí prescindirá si se impone Sánchez en esas primarias. ¿Por qué hay que renovar el Partido Socialista? ¿Por qué hay que poner al frente de las instituciones a nuevos referentes del Partido Socialista, que están surgiendo precisamente al calor de la candidatura que yo estoy liderando? Y desde luego habrá una renovación, tanto en la ejecutiva, lógicamente, como en el grupo parlamentario. A ver, ¿apostáis por alguien? Vamos a ver. A día de hoy, venga. Parece que a día de hoy podría ganar Susana, ¿no? Pero Susana Díaz, pero cualquiera sabe, ¿no? Yo creo que lo que tiene que hacer el Partido Socialista es que gane quien gane, se pongan a trabajar en la misma dirección. Pero mucho me temo que no, acabas de decir tú que no va a haber purga y que no va a haber desestabilización. Ha dicho. Ya, ya, pues bien, lo ha dicho Pedro Sánchez. Pero vamos, no va a haber desestabilización. Lo que va a haber es estabilización de los míos. Oye, los otros, que hagan lo que quieran. O sea, yo estabilizo a los míos en la cabeza de cualquier sitio, en la cabeza de los ayuntamientos, en la cabeza de las comunidades autónomas. O sea, que no, que… Y el que no sea de los míos, si quiere desestabilizarse que se destabilice, pero vamos, que a mí me va a dar igual porque pondré a los míos, que es de cajón, ¿no? Y eso va a ocurrir. Hombre, una de las cosas que recuerdo continuamente es que prácticamente le hicieron la vida imposible durante el tiempo que estuvo de secretario general. Y es muy probable que eso despedace el Partido Socialista, bueno, yo no sé si por completo, pero aquí en Castilla y León, Valladolid está con Pedro Sánchez y León está con Susana Díaz. ¿Todo eso va a tener un reflejo en las Cortes de Castilla y León? Pues probablemente sí, porque habrá procuradores que estén en un lado y procuradores que estén en otro. Con un grupo parlamentario socialista ya bastante diezmado y separado en dos bandos. Imaginaos cómo puede ser la oposición en las Cortes de Castilla y León. Evaristo, ¿tú te arriesgas? Joaquín ya nos ha dicho que puede ganar una u otra, lo cual tampoco significa... He dicho que probablemente ganase Susana, pero bueno. Yo no, la verdad es que no sé quién va a ganar, pero parece claro que van a estar bastante igualados y que por tanto el daño ya está hecho. O sea, da igual quién gane, el daño está hecho. Porque si gana Pedro, Susana queda en una situación en Andalucía, completamente cuestionada, vamos. Y si gana Susana, bueno, pues hay otro problema y es que la militancia ha podido votar a Susana, pero parece ser que los votantes apoyan más a Pedro. De hecho, los mítines están mucho más llenos. Entonces, igual el Partido Socialista no se rompe del todo, pero los votantes, la bolsa de votantes del PSOE, sí se rompe. Por tanto, yo creo que pase lo que pase, como va a estar bastante igualado, el Partido Socialista o los votantes, la bolsa de votantes del Partido Socialista se va a desmenuzar. Ya, pero ¿un porcentaje? Lo cual, no sé si es bueno o malo. Me lo estoy preguntando. Porque claro, se da por supuesto que es conveniente que en España haya un Partido Socialista fuerte, pero yo no lo tengo tan claro. Bueno, yo creo que sí que es absolutamente necesario que haya, yo ya no digo un Partido Socialista, pero sí un partido con una claridad política distinta a la que tienen ahora las fuerzas de ultraizquierda y un partido en la derecha, se llame PP o se llame PSOE en la izquierda, que tenga también unas ideas coherentes y claras con una ideología de centro-derecha o de cierta moderación. Porque es que si no... Pero mira lo que ha pasado en Francia. Mira lo que ha pasado en Francia. Gana un señor que no tiene partido, que se defina a sí mismo como de centro-izquierda, que nombra al primer ministro a un tío de la derecha y que monta un gobierno con gente cogida de todos los sitios. Oye, eso es fenomenal. ¿Y eso qué te garantiza? Bueno, no lo sé, no lo sé. Habrá que ver el recorrido que tiene ese gobierno tan variopinto. Porque haya pasado las cosas hasta ahora no quiere decir que vaya a pasar de ahora en adelante. Estamos en un proceso de cambio impresionante en todos los aspectos. Aquí lo malo, si gana Susana Díaz un porcentaje muy alto de los varones del Partido Socialista... Van a respirar el lunes. No, no es que vayan a respirar, pero apoyan a Susana Díaz. Si gana Pedro Sánchez, ¿es fácil gobernar un Partido Socialista con todos los varones regionales o casi todos los varones regionales en contra? Pues no. Es imposible. Oye, y si gana Pedro Sánchez... Es imposible, con lo cual volvemos a una situación parecida a la de... Y si gana Pedro Sánchez, él dice que no. Pero si gana Pedro Sánchez, ¿veis a Óscar Puente con un cargo importante en la Ejecutiva Federal? Bueno, Óscar Puente ha sido... Él dice que no. El que se ha mantenido fiel durante todo el tiempo. Se está partiendo la cara por Pedro Sánchez en multitud de debates. Además, no se muerde la lengua. Bueno, pues hombre, yo creo que siempre que uno dice... Cualquier político cuando dice, no, yo esto no lo quiero, es porque lo quiere. Así que es muy probable que acabe en algún cargo de cierta responsabilidad. Claro, pero es que yo, a ver, avalando un poco la tesis de antes y termino. El Partido Socialista se ha derrumbado en todos los países de Europa. Inglaterra, Alemania, Francia, Grecia... Bueno, en Estados Unidos no existe. O sea, en todos. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? En Alemania le están dando un varapaló que no veas tú. Pero en Alemania no tiene nada que ver con la actitud tomada por el Partido Socialista francés, por ejemplo, ¿no? Pues no lo sé, pero hay un fenómeno global que está cuestionando al Partido Socialista. Se ha portado más como un partido más socialdemócrata, centrado, llevando a acuerdos puntuales con la derecha, pero fíjate que golpes... Pero la marca del Partido Socialista... Pero fíjate, volved la vista un poco a Italia, en la que ha habido presidentes de la República de izquierdas o de derechas con gobiernos de izquierdas o de derechas, es decir, contrapuestos, y ha sido un desastre siempre. Bueno... Es decir, que el presidente de la República sea de un partido y el gobierno sea de otro... Francia ha pasado. Nunca funciona, en Francia ha pasado y no ha funcionado. El domingo saldremos de dudas y veremos quién va a ser el nuevo secretario o secretaria del Partido Socialista. ¿No dais opciones al paisano de Balisto, a Pachi? Parece que no. Dicen que fue el que ganó el debate, pero parece que las medias tintas en estos momentos no venden. En su momento parecía que Zapatero tampoco tenía opciones en aquel momento. Por nueve votos ganó. Y ganó por nueve votos, cosa que nunca se sabe. En política, incluso, ni el análisis posterior acierta. Vamos a hablar de otros temas porque de estos asuntos de las primarias del Partido Socialista tendremos que esperar hasta el domingo para ver qué dicen definitivamente los militantes. Los ayuntamientos se tientan la ropa después de la sentencia del Constitucional que ha tumbado el impuesto de plusvalías. Si no hay ganancias en la venta de un inmueble, el presidente de la Federación Regional de Municipios y Provincias, Alfonso Polanco, apunta hacia el gobierno para que compense las pérdidas que va a provocar esta sentencia en las arcas municipales. Queremos una resolución, en este caso de la Dirección General de Tributos, para que, por una parte, nos dé, digamos, las orientaciones para aplicar este dictamen del Tribunal Constitucional, esta resolución del Tribunal Constitucional. Y, en segundo lugar, exigimos al gobierno de España, también como ayuntamientos y como entidades locales, que aclaren cuál va a ser el papel o cuál va a ser la financiación tras el fallo del Tribunal Constitucional. Es decir, queremos garantizar los ingresos que teníamos por este impuesto. Hay ingresos importantes para los ayuntamientos, ¿no? Y les puede hacer un agujero significativo en esas arcas municipales. Me ha parecido escuchar a Óscar Puente, a uno de sus concejales, Gato, el de Concejal de Hacienda, que Valladolid ingresaba 6 millones de euros. Puede ser 6 millones de euros. Hombre, es una pérdida importante, pero es que yo siempre escucho a los alcaldes que hay que compensarlo, que el Estado lo tiene que pagar, que lo pague papá Estado. Nunca escucho a ningún alcalde que diga, habrá que mejorar la gestión. Vamos a mejorar la gestión. Primero, cuando hayamos mejorado la gestión, a lo mejor podemos pedir a los demás algo. Pero primero mejoremos la gestión, no tiremos el dinero, no compremos aquello que no debamos comprar. Vamos a poner a los funcionarios a trabajar eficientemente. Primero, pedimos al Estado que lo pague papá Estado. Papá Estado no lo puede pagar todo, porque al final lo pagamos todos nosotros. Primero mejoremos la gestión, que los ayuntamientos tienen mucho que mejorar también. Yo creo que hay una cuestión de sentido común básico, que es, solo tributan las ganancias. No pueden tributar las pérdidas. O sea, si yo compro telefónicas a 10 euros, las vendo a 9, no tengo que pagar cuando haga la declaración de la renta. O sea, pues joder, si compro un piso a 10 millones y lo vendo a 5, ¿cómo voy a tener que pagar por eso? Es que no tiene sentido. Es que no es un impuesto al beneficio que obtengas. Sino al haber sido propietario. Es un impuesto a la transacción económica. Por esa regla de tres, tendríamos que pagar ese impuesto de las pulvalías por los coches, por las motos, por cualquier cosa de la que se compra o se venda. No, porque todos los coches, las motos y tal, pierden valor patrimonial con el tiempo. En cambio, los edificios, en principio, lo ganaban. Ahora lo han perdido. Bueno, pues este también va a ser un asunto que va a traer de cabeza a unos cuantos alcaldes en nuestro país. Gracias, chicos. Gracias, Joaquín. Gracias, Ebristo. Nos vemos. Muy bien. Ernesto, te veo lunes. Hasta lunes. Hasta lunes. Y con buena cara. Yo siempre con buena cara, por supuesto. Pase lo que pase. Pase lo que pase. Pase lo que pase. Además, estos días hay que estar contentos porque está lloviendo, que es lo que debe hacer. La Alianza Eupacoa califica como decepcionante la reunión de la Mesa de la Sequía que se ha celebrado este jueves. La Organización Agraria denuncia falta de voluntad política del Ministerio, que dicen no ha escuchado sus peticiones, entre ellas las ayudas directas para los agricultores a título principal. Dicen que a día de hoy la partida presupuestaria no da ni para empezar. Estamos hablando de 90 millones y solamente por los datos, digo, datos de la consejería, ya estamos hablando de pérdidas en Castilla y León alrededor de mil millones, 800 y pico millones. Con lo cual estamos hablando de 90 para toda España. Hemos acordado la constitución de un grupo de trabajo técnico porque también hay medidas de carácter técnico que van a facilitar la percepción de rentas para los agricultores, como es el caso de algunas excepciones que haya que tomar. La ministra hacía estas declaraciones en Medina de Río Seco, donde ha acudido a la entrega de los premios surcos con los que esta casa reconoce el esfuerzo de los profesionales del campo. Reconocimientos en ocho categorías diferentes, más uno especial a las industrias acor y azucarera por su apoyo al sector remolachero de la comunidad. La gala, por cierto, podrán verla entera el domingo por la noche aquí en Castilla y León Televisión. Tacones, brillos y mucha corbata. Nos vestimos de gala porque se celebran los Oscars del campo. No falta detalle. Alfombra roja, unas estatuillas un tanto peculiares y los deseados premios. Una forma de reconocer el trabajo que tenemos, que estamos un poco abandonados por la sociedad. Y aunque no son buenos tiempos para estos sectores... El cereal está perdido, el girasol lo vamos a tener que sembrar ahora. Y lo demás, Dios dirá. Este año lo tenemos un poco complicado, pero justamente es lo bueno. Es cuando más se ve el esfuerzo. La labor merece la pena. Nosotros somos, además de agricultores, luchadores. Rentable, si no, aquí no estamos. No sabes ni cómo va a venir el tiempo, ni si van a salir las cuentas. Y bueno, te embarcas porque te gusta. Y tiene una clara recompensa. Es el premio a un trabajo que comenzó mi padre con 16 años y que ahora continuamos todos tirando del carro. Y por cierto, ya hay quien viene pisando fuerte. Estudiar en una carrera de ingeniería agrícola y después ya serán el cargo de mis tíos o hacer yo solo a la agricultura de carne. Una gala que podrán ver el domingo a las 9 y media de la noche en Castilla y León Televisión. Como se dice en estos casos, enhorabuena a los premiados. Nos vamos de los Oscars del campo a los Oscars de la ciencia. El que se lo merece, sin duda, es nuestro doctor autonomista. Y nos vamos hasta su laboratorio. Doctor, ¿qué tal? Buenas noches. Vivirás bajo la amenaza de terribles virus. Así serás un verdadero castellano y leonés. Buenas noches, joven Pérez. Doctor, ¿qué tal? Buenas noches. Siempre ha habido epidemias provocadas por virus. La viruela, el sarampión, la siempre temible gripe, que cada cierto tiempo diezma la población. Pero por si estos virus fuesen poca preocupación, ahora tenemos virus informáticos. Ya, ya, se refiere usted al ataque al global del virus WannaCry, ¿no? Que no se ha tenido en vilo estos días. Sobre todo ha tenido muy ocupado al personal del Instituto Nacional de Ciberseguridad, el INCIBE, con sede en León, que ha trabajado a destajo contabilizando 600 infecciones de este virus en toda España. Ninguna grave, por suerte. El ministro Álvaro Nadal ha felicitado públicamente a los trabajadores del INCIBE por su dedicación en este asunto. Da gusto ver que estamos protegidos. El consejero de Fomento de la Junta, Suárez Quiñones, también ha sacado pecho estos días de lo bien que ha hecho frente la Junta a esta amenaza. El consejero organizó un gabinete de crisis, incluso. ¿Cómo les gustan en la Junta los gabinetes de crisis? Aunque en este caso está justificado, la Administración regional tiene 74.000 ordenadores, a los que el virus finalmente no afectó. Vaya, vaya, Castilla y León es un lugar seguro, ¿eh? Contra los ataques informáticos. Por supuesto. En amplias zonas de la región no hay manera de conectarse a Internet, así que somos invulnerables. A usted le dan más miedo los virus tradicionales que los nuevos, ¿eh? De igual manera que hay amenazas nuevas y amenazas tradicionales, en Castilla y León no falta quien persigue ferozmente lo nuevo y también hay quien persigue ferozmente lo tradicional. ¿Quién persigue lo nuevo? La Junta, por supuesto. Ya hablamos hace algunas semanas del decreto que regulaba o que prohibía en la práctica el alquiler turístico de las viviendas. Pues bien, la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia ha anunciado que recurrirá este decreto ante el Tribunal Superior de Justicia. Considera que el decreto restringe la competencia y perjudica a los usuarios. La Junta, en cambio, considera que quien alquile su casa por Internet debe cumplir las mismas condiciones de un hotel. Ya ven, cualquier novedad que abarate un servicio es perseguida por el poder. Del mismo modo que hay quien persigue lo nuevo, dice usted que hay quien persigue lo tradicional. Ese instinto feroz lo tiene Izquierda Unida, cuya última ocurrencia es eliminar el Día del Padre y el Día de la Madre y sustituirlos por un genérico Día de la Familia Diversa que se celebraría el 15 de mayo. Según José Sarrión, a ese cambio en las celebraciones debe añadirse más medios en la formación de los profesores para que expliquen la diversidad sexual en las aulas. No se podrá decir, madre no hay más que una, la madre que les parió, o que esto es una tontería de padre y muy señor mío. Madre mía, bueno, mejor dicho, familia diversa mía. El que respetará las cosas tradicionales sin ver como amenazas las cosas nuevas y quien se protegerá de los virus tradicionales y de los virus nuevos será el habitante perfecto. Porque el habitante perfecto será a la vez conservador y progresista, a la vez emprendedor y funcionario, a la vez laico y con temor de Dios, a la vez castellano y leonés. Muy bien, doctor, muy bien. Que no le contagie ningún virus, ¿eh? Hasta el jueves que viene. Hasta el jueves que viene. Nos vemos a ustedes, ya saben, mañana desde las siete y media Pilar Ruiz les contará, a todos nos contará cómo se despierta esta jornada en nuestra comunidad. Gracias, amigos, por su compañía. Que descansen. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!